¿Quién está llegando? No queda nadie. Todos han seguido su camino. Menos yo. Estoy aquí, atrapada en la oscuridad. A lo mejor deberías comerme, así quedaría contento todo el mundo. Bueno, entonces se ve que hay que avanzar acá en esta parte. De momento, no puedo hacer nada, no puedo mover la cámara. Ahora sí. Hay que tener cuidado acá con el... Vamos, vamos allá. Ahí está. Oh, la agua está acercando. ¿Estás conmigo, monstruo? Yo siempre estaré por tu lado, ¿quién? Quizás realmente nos merecemos. No, no, no puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. Sí. No puedo moverme. el capítulo 11 que se llama Isolation ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso significa algo, ¿no? ¡Estás bien! ¡No siempre estaré a tu lado, Kei! ¡Te prometo! ¡Oh, no! ¡From ahora en adelante! ¡Puedo hacer esto juntos! ¡Ok! ¿Pero cómo? ¡Nos tenemos que compartir el descanso! ¡Te hará sentir más ligeros! ¡Te prometo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ya siento ligeros! ¡Ah! ¡El Monsen está cocinando a mí ahora! ¡Pueden usar estos para distraerla! ¡Ok! ¡Me envió esas cosas para... ¡Puedo distraerla! ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Toma! ¡Quíate con la carga! ¡Una y una! ¡Tal! ¡Ahora cómo la está siguiendo a ella! ¡Puedo nadar acá! ¡Tranquilamente! ¡Ahora vamos a hacer lo mismo! ¡Toma! ¡Tengo que intentar llegar acá! ¡Ahora! ¡No! 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 No sé si alguno de ellos está intentando comerme. ¿Tú? ¡Hey! ¡Lo hiciste! Estoy... ...y no gracias a vos. Quiero decirte... Estoy muy, muy desgraciada. ¿Qué? ¿Por qué? Te he escuchado cuando debería escucharte. No, ok. Tú lo hiciste, creo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Follow me. Ok. No, tú sígueme. ¿Me confías ahora? Por supuesto. La experiencia con Jake fue dolorosa, pero era importante. Tienes que aprender. ¿Qué? Ya no le pasamos cabida. Ya es parte del pasado. ¿Estás? ¿No? ¿Tienes lleno? No sé cómo sentirme lleno. ¿No? No. No, no. Es lo malo. No estarás aquí. ¿Qué? ¿Qué significa? Hey, estén pacientes, por favor. Oh, estoy intentando. Bueno, hay que avanzar nomás. Yo no me fío, eh. Key dice que sí, que se fía. O no sé, la está siguiendo. Yo no me fío. Ni un pelín. Ahí está el monstruo de la laguna Ness. Bueno, esto se sigue untiendo. Vamos a llegar a las nubes. Si el agua sigue subiendo. Por acá. Bueno, bueno. Ahora sí, ahora está tomando un aspecto más lindo, ¿no? El lugar. Bueno. Por aquí. No sé si más lindo, pero un poco mejor. Eh, acá con esto verde. Quédate con la carga, que yo voy a saltar acá. Claro, cuando le paso la carga, esta energía negativa, negra, que lleva Key. Eh, ahí camina, porque tiene la carga. Y apenas puede saltar. Cuando le paso la carga, ahí podemos correr más rápido. Y saltar más alto, ¿no? Mejor. Ok. Es hora. Key. Tenemos que hacer una carga para el monstruo. ¿Qué? No. 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 Cambia. Tengo que confiar en ella. Tengo que confiarme... ...me mismo. Voy a lanzar bengala. Toma. Bueno, ahí decidimos, ¿no? Le hicimos caso a la chica de naranja. Y ahora esto parece que tomó un color más ameno. Bueno, vamos allá entonces. Parece que podemos nadar tranquilamente por las aguas. Toma. Bueno, y algo que nos falta a nosotros ahora mismo es el botecito. Ah, saber dónde quedó el botecito. En el episodio 9 quedó el botecito. El bote de Kay. El ascenso de Kay. Parece que lo estamos logrando. ¿Verdad? ¿Verdad, cómo te ayudó? Sí. Ahora sé. Hay que ir. Creo que hay que irnos a la alba. Ya, hay que irnos del botecito. No, no es así. No es así. Ha de ser así. No es así. No es así. ¿El botecito? Mejoría en ahogada. No es así. No es así. No es así. Nuestra parte es de la de la rostro, si no te van a descansar. No, 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 no. La hicimos. La hice. ¡Lo logré! Bastante relajante ¡Oh! Sigue teniendo el poder El poder del brillo De la bengala Muy bueno El lugar A ver Vamos a recorrer un toque por acá ¿Listo? Director Técnico y Creativo Boris Munzer Y aparece ahí O sea, ¿este es el capítulo final entonces? Allá salen los créditos Parece alrededor de la... Parece una isla, ¿no? Vamos, vamos a ir A donde tenemos que ir Esto parece ser el final Ahí están los créditos Para allá hay que ir A ver Bueno, este es el barco donde venían los padres, ¿no? De ella Y Zuni Acá parece que está En esta isla también A lo mejor nos reencontramos con ellos, ¿no? Mirá que hay Mirá que hay Eh La pasó, la pasó mal, eh Pero bueno, ella mandó todo el carajo Al novio Al novio Lo cortó Dijo basta Basta para mí Me cansé de tus mentiras Le dijo ok Le metió una buena patada, bueno Donde todos ya se imaginarán Y ahora es libre ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jefa de animación y voz de Kei Miriam Shoot Eh, la Seiyuu De Kei La actriz de voz La actriz de voz Bueno, se ve que hay que seguir todo este sendero Y a la vez que vamos bordeando, ¿no? Toda esta isla Van saliendo hilos Bueno, una forma bastante peculiar, ¿no? Curiosa De mostrar los créditos La verdad es que estuvieron Ingenio ahí, eh Se las ingeniaron ¿Y esto qué es? Diseño de niveles Bueno, bien, eh Los diseños de niveles Eh, Clemen Redford Eh, bien, eh Los diseños de niveles El compositor Guy Jackson También La verdad es que la banda del juego Es muy bonita, eh Oh, mirá, había una gavieta La tenía al lado y ni cuento, mirá Alguna botellita De esas que se leen Las botellitas que contienen mensajes Seguramente encontramos ahí, ¿no? En la orilla de una botellita Del novio Eh, y cuando la leamos Va a decir Paga Jeje ¿Por qué me dejaste? Paga Bueno, bueno, bueno Capítulo 12 Feeling Good Me siento bien ¿Estás listo? Bueno 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 Bueno, en realidad yo pensé que tenía O sea, ahí decía Capítulo 12 Eh, en realidad El Capítulo 12 es el final O sea, no hay que jugarlo Ya directamente dice Capítulo 12 Y termina ahí Eh Yo tenía entendido que eran 12 capítulos, sí Pero el Capítulo 12 Pensé que también era un nivel Que había que jugarlo Y terminarlo Y ya era el final Pero no, no, no Eh Capítulo 11 Fue el que jugamos Y Capítulo 12 Era la isla Se ve, ¿no? Ahí mostrando los créditos Alrededor Y nada más Pero bueno En general El juego, bueno, bien No es un juego Creo que lo dije al principio Eh Y si no lo dije Bueno, lo digo ahora Es un juego que No se trata de divertir A la persona, ¿no? Al que lo está jugando Eh Los mismos desarrolladores Eh Lo dice Y Que no es un juego para Para divertirse Es para experimentar, ¿no? Así Diferentes Facetas De lo que es la Los Los sentimientos Humanos Jajaja Eh Verlos Desde una perspectiva, ¿no? Eh Particular En este caso De la De la mujer, ¿no? Que estuvo a cargo De De lo que sería la historia Que creo que decía Que era de una Vivencia Personal Propia Y Nada Ahí estamos Como dije Eh Un juego En general Que está Está bien Un juego indie Que está Que está bien Que cumple Eh Y nada A ver Vamos a dejar Que pasen los créditos A ver Se puede adelantar esto Ahí Bueno, bueno Ahí está Los pude saltear Los pude omitir A los créditos Bueno, bueno Ahí está Este es el bote Que extrañábamos Y ahí se veía Una sombra Como Kei Pero parecía Una figura masculina, ¿no? Bueno Ahí está Ahí vimos ese final Con el botecito Y parece Como dije recién Parece ser de una figura masculina También convertido Así como estuvo Kei Y bueno A lo mejor Era Jack, ¿no? El novio de ella Que Va a tener que pasar Lo mismo que pasó Kei En fin Eh Bueno, acá terminamos el juego Eh Estuvo bueno La verdad Eh Me gustó Y Nada Gracias a la gente Por pasar Por acompañarme con esta Serie indie Y Obviamente en el canal Seguramente En cuanto Vea Algún otro juego indie De mi interés Que esté bueno También lo voy a subir Para poder disfrutarlo Con todos ustedes Eh Denle like Para apoyar el canal La serie Y Nos vemos con más videos En el canal